Papá, 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 papá. Desde Chiquitito nos apuntamos para bailar, en una academia la margen fija de limonar. Al salir de clase todos quedamos pa' merendar, menos Mariloli que a su lado no se cuesta. Desde muy pequeña ya le odiaban los pies, era insoportable su sudor. Ella nunca supo lo que era un bide, siempre estaba sola en un rincón. Poco guarra, poco guarra, poco barra, poco guarra, poco guarra, poco guarra, que lo bailes, 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 que lo bailes. La mané te irá a poner, como te bailes, que lo 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 bailes. La gente irá poniendo, no te vayas yo ni cien, 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 no te vayas yo El hombre bala, que ha salido en el cañón y vamos a lanzarlo del tirón El hombre bala, el hombre bala, nosotros no lanzamos a ver dónde acaba El hombre bala, el hombre bala, nosotros no lanzamos a ver dónde acaba Uno, dos, tres, ¡fuego! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Allí! El hombre bala, el hombre bala, el hombre bala, el hombre bala, se acaba El hombre bala, el hombre bala, el hombre bala, el hombre bala, se acaba El hombre bala, el hombre bala, el hombre bala, se acaba Mueve la cabeza, mueve el pie, mueve la tibia y el perón, mueve la chichura, mueve el tenor Que tuve cuatro días en los aoles y yo En un pueblo sevillano, muy cerca de Triana Ahí va a ir a cantar tu puta madre El otro día aquí al dentista estaba muy malo Pues tenía dos dientes picados Llegó el doctor, me puse nervioso Ya no sabía dónde agarrárselo Noté Colgando en mi palo Tenga usted cuidado con las inyecciones No olvide que tengo dos buenas razones Vaya despacito y no sea muy bando Que como me duela yo se los aplanto Si sale todo bien y todo está en condiciones Yo tendré mi empate y usted su cojones Mucho cuidado, mucho cuidado Recuerde que tengo colgando en mi mano No olvide que tengo dos papeles Que se deja que en la corte hay Una quiniela Una roja de quince yo te pago la hipoteca Los partidos de la cinco tengo ocho Y si marca los Asuna tengo nueve Solo faltan los partidos de la siete Y el Sevilla con el Málaga en la tele Solo faltan tres partidos yo A Dios les pido que empate el 20 y gane el Madrid Y falta el tema quince que pone aquí ¿Qué pasa en Sevilla? Padre nuestro Con una de catorce está perfecto El casella comenzó toda mi vida campeón Con mi suegra compra solo se tira feo En mi lado de sopa Y se afeita la gente con mi cuchilla pesada Y se fue muy pesada Cuando me echó la siesta Y he empezado a soñar Y me dice la siesta Carita no es mi hora Si me divorcian un día Yo me volveré a casar Yo me volveré a casar Porque ya me acostumbrado A tener la vida amarga ¡Oh! ¡Oh! ¡E'el vallan estás triste Y el lo es triste y estará Él es el triste ¡Oh! ¡Oh! ¡Él es triste ¡Oh! ¡Él es triste ¡Él es! ¡Él es el golejero ¡wow! ¡Gracias por ver el video!